¡Hola mi querido jugador! Yo soy Angélica y te doy la bienvenida a la actualización 41.3 de Paragon. Zynx es un espécimen perfecto, controlada, fina y equilibrada. Fue creada para salvar soldados en el campo de batalla y derrotar a sus enemigos. El experimento perfecto ya está disponible en el juego, junto con el aspecto Zynx Reina Estelar, por un valor de 700 monedas, y el gesto Paro Cardiaco, por un valor de 300 monedas. ¡Po pi 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 po po! ¡Con este bebé no podemos perdernos! Para Grimm, se realizaron correcciones menores en la animación del gesto Abrazo Peligroso. ¡Para Murdoch tenemos depuración y corrección de errores! Tras morir, Persecución Implacable perdía en ocasiones su funcionalidad. Su pasiva te otorga más 100 de velocidad de movimiento máximo al moverse hacia un enemigo visible y herido de gravedad en 3000 unidades. Bueno, ahora que se ha corregido el problema, funcionará correctamente todas las veces. En la tienda podrás encontrar a Kalari Loto Letal, por un valor de 500 monedas. Antes, los clones de Bukon desaparecían cuando llevaba equipado el aspecto Bukon Furia. Para el pack de cartas semanal tenemos... Sentinela de Guardián, una carta de afinidad universal de coste 3. Te brindará 6 de poder y 60 de salud. Además, su bonificación por mejora es de 60 de salud. Cristal Eterno, una carta de afinidad orden de coste 5. Te brindará 0,6 de regeneración de maná. Gracias a su pasiva, cuando impactes con una habilidad, ganarás más 40 de velocidad de movimiento máximo durante un segundo. Flujo de Infinito, una carta de afinidad intelecto de coste 7. Esta carta te brindará 0,3 de regeneración de maná y 2 de incursión de habilidad. Su pasiva aumentará la regeneración de maná según el maná perdido, hasta 3,6 de regeneración de maná. Tenemos varias recompensas nuevas en las cajas de botín. Como recompensas legendarias podremos encontrar... Estil Día del Juicio Ancestral Fósil, Estil Día del Juicio Ancestral Desértico, Fenmao Ceremonial Coral y Fenmao Ceremonial Onise. Como recompensas épicas encontraremos... Caimera Piel de Grug Sagrado Topacio y Caimera Piel de Grug Sagrado Esmeralda. En las recompensas raras encontramos... Raid Verde Caki Oceánico y Raid Verde Caki Lavanda. En las poco comunes tenemos la Maestría de Raid. En las recompensas comunes encontramos a... Fei Opalina Onise, Fei Opalina Oropel, Cerat Lucero del Alba Perla, Cerat Lucero del Alba Oropel, Fei Predeterminada Trópico, Fei Predeterminada Óxido, Sebarog Oráculo Supremo Topacio y Sebarog Oráculo Supremo Terciopelo. Adicional también tenemos a... Zinx Predeterminada Naval y Zinx Predeterminada Rosada. Se han eliminado las siguientes recompensas legendarias... Esparo Renegada Ropajes de Realeza Marfil, Esparo Renegada Ropajes de Realeza Onise, Esparo Renegada de los Bosques Colorete y Esparo Renegada de los Bosques Lunar. Eso ha sido todo por esta actualización. Te deseamos la mejor de la suerte en tus batallas y que puedas probar muy pronto a la nueva gatita de Monalito. Nos vemos en el campo de batalla. ¡Gracias!